Me corre tú por el duelo, quiero una nota dolida, me quede tanto silencio, ya todo lo mismo, y que si la tierra, el reto es el dueño, el corazón y sus penas, fue bailarín el amante, nacido en la Salamanca. ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra! ¡Venga! ¡Ebandizaron los parches, era una tarde de enero, girando por los alites y en la abundancia de fuego, diáñanos todos los diablos, como si fuera un incendio, el vuelvo de antaño, que nunca se pierde, se tránsis en el chico, y le siento que vuelve, Te compras junto la vida, en el destaco la muerte A ver si hay un chuta, nunca vengo mi suerte Y me siento pago, al lado adentro te espero Bailar y te lo mates, y así me lanzas a la marca